No andes confiando mucho en Palomas Porque en Palomas no estás seguro nada Pues esta tarde llego a mi casa Con una carta, una paloma envenenada Ya no me extraña que así lo pienses Porque pa' ti hace tiempo que me fui Aunque para otra yo esté viviendo Para ti he muerto pues tú lo quisiste así Pobre Paloma la compadezco La compadezco por haber creído así Al mismo tiempo se lo agradezco Porque el veneno de la carta era pa' mi Te quise mucho, tú lo supiste Tal vez por eso no me puedo resignar De que por medio de esa paloma Mi amor sagrado me quisiera asesinar Vete Paloma, vete pa'l cielo No vayas triste que mejor la has de pasar Que en este mundo no haya consuelo La que por carta a mí me quiso asesinar Música 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 No sé qué voy a hacer No puedo resolver Este problema grande Dios mío dime tú Qué puede suceder Si tengo dos amantes Una me da su amor Con toda su pasión Con toda su ternura Otra me da placer Y siento enloquecer Viviendo su aventura Dios mío dime tú A cuál debo querer Si las dos me complacen Tú di qué debo hacer Yo no sé decidir Cual de las dos Cual de las dos dejan de ver Si pecador yo soy Ayúdame Señor Yo quiero redimirme Desconcertado estoy Y tú dime Señor ¿A cuál debo servirle? Música 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 Dios mío dime tú ¿A cuál debo querer? ¿A cuál debo querer? Dime Señor ¿A cuál debo servirle? Desconcertado estoy Y tú dime Señor ¿A cuál debo servirle? Igual que en tierra suelta La humedad? La humedad penetra Así te metes tú Poquito a poco Podíamos decir Que apenas te conozco Que apenas te conozco Y yo te llevo en mí Como algo de mi todo Ya me haces falta tú Como el azul al cielo Estoy unido a ti Como el calor al fuego Me hiciste revivir Me diste fe y consuelo Trajiste para mí Cariño nuevo Espero que tu amor Que es mi cariño nuevo Alivie este dolor Que otro amor dejó Dentro de mí Ya me haces falta tú Como el azul al cielo Estoy unido a ti Como el calor al fuego Me hiciste revivir Me diste fe y consuelo Trajiste para mí Cariño nuevo Espero que tu amor Que es mi cariño nuevo Alivie este dolor Que otro amor dejó Dentro de mí Ya me haces falta tú Como el azul al cielo Estoy unido a ti Estoy unido a ti Como el calor al fuego Me hiciste revivir Me diste fe y consuelo Trajiste para mí Cariño nuevo Cariño nuevo Cariño nuevo Quise quererte mucho Y me arranque la vida Y me arranque la vida Para hacerte feliz Quise bajar del cielo Los luceros más bellos Nada más para ti Y tú Sin sentir mi cariño Sin mirar mis desvelos Te fuiste de mi vida Te pareció muy poco Lo inmensamente grande El amor que te di Y me quedé muy triste Muy cerca del camino Que tomaste al partir Dos lágrimas amargas Que hablaban el silencio De todo mi sufrir Y ser Que mis locos anhelos Y mis grandes desvelos También me abandonaron Quise quererte mucho Y solo he conseguido El olvido de ti Y me quedé muy triste Muy cerca del camino Que tomaste al partir Con lágrimas amargas Que hablaban el silencio De todo mi sufrir Y ser Que mis locos anhelos Y mis grandes desvelos También me abandonaron Quise quererte mucho Y solo he conseguido El olvido de ti Y solo he encont Y solo he encontrado Gracias. 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 Vuelve otra vez, vuelve otra vez, es el gris. Gracias. 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 Cuando llegue el momento de decirnos adiós, no hagas caso de nada, no te fijes en mi alma, abandona mi amor. Gracias. 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 Gracias.